Pero chicos, Cintia, tomemos el consejo sabio de acá, Fede, que tiene alguna experiencia femenina. ¿Quién es el que no quiere? O sea, Cintia se quiere reunir. Maclín, ¿y vos te querés reunir, Martín? Yo, Graciela, hablé por separado y nunca quisieron. Nunca quisieron. Pero vos querés, ella quiere. Yo cuando pasó el último problema en la sentencia... No, 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 tiene que se pida misculpas antes. ¿Y después se juntan? ¿Por qué no se quiere unir las tríjulas? Yo cuando fue el problema en la última sentencia, que yo terminé llorando, esperé que ella me invitara. Porque es ella y él, los dos. Vos tampoco querés que se junten. Yo creo que él va a decir sí. Martín, vos tampoco querés que se junten. Yo ya le dije a las dos, pero las dos quieren... Pero vos querés... Pero por mí, 100%. Lo que pasa es que las dos quieren que antes se pida misculpas. Pero hay una realidad, hay una realidad. Cuando esto se sabe todo en la tele es porque alguna de las tres partes quiere que se sepa. No quiero mostrar a nadie ni acusar a nadie. Pero cuando tres personas quieren resolver un tema, me ha pasado. Hay momentos donde ustedes no se enteraron. Yo he tenido reuniones donde nadie de la prensa de enterar. Pero en pocas, sí, bueno. ¿Cómo? Pero en pocas. Estuve reuniones que llegó nadie a enterarse. Porque realmente las tres personas no querían que nadie se sepa. Nos juntamos y decimos, ¿qué vamos a hacer? Igual es verdad lo que dice Fede. Quiero poner un punto acá en este tema porque tampoco va a ser un simposio. Bueno, bueno, se va a hacer la sala. Fede. Fede.